La película Isla Mínima. Tiene 17 nominaciones a los Oscars y ya ha tenido un millón de espectadores. Hoy le tocan a los espectadores jieneses. Está dirigida por este hombre, que es andaluz Alberto Rodríguez, rodada en Andalucía y donde también ha colaborado esta casa, la RTVE Andaluza. Como ven, ha venido acompañada de dos de los protagonistas porque hoy ellos son precisamente los protagonistas del encuentro con el cine español que organiza la Diputación de Jaén. Así que tras la película, su director y estos dos actores tendrán una charla con los espectadores. Una experiencia que aseguran es muy importante, como van a escuchar ahora, para tomar la temperatura al éxito de este film. Es que las películas al final, por más que digamos, las películas las hacemos para el público. Están hechas para ellos. Y lo que más te gusta es cuando recibes cualquier tipo de feedback. Sí, de saber si a la gente le gusta, si no le gusta, participar, convertirla en una cosa activa. Porque recibes de primera mano la respuesta a tu trabajo. Y hay una cosa en el cine y en la televisión que delante de una cámara es imposible testar. No sabes lo que puede funcionar y lo que no. Me alegra mucho, me pone muy feliz como alguien que se dedica al cine, ver esto y esta ilusión de la gente y este amor y esta pasión por el cine.